Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con Deathpulli. Si, este... ¡Oepa! Vale, esto no me lo esperaba. Ahora, tomas por culo tú. Me voy un poquito mal, no sé por qué. Vale, ya parece que va mejor. ¡Hola! Tu puta boca negro. ¡Hala! Vamos por aquí. ¡Pop! 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 Vamos por aquí. Ah, por cierto, una cosa que me jodió, ahora que lo estoy pensando, lo de teletransportarse, que la película de Orígenes de Lobezno sale como que Deathpull, que sí, sale Deathpull. ¡Oh, oh! ¡Pedazo de cañón! ¡Pedazo de cañón! ¡Guau! ¡Eso ha hecho daño! ¡Ah, vale, mierda! ¿Está por aquí? No, está allá atrás. ¡Mierda! Recuerda que tienes un teletransportador para armar los atacos de roca. ¡Mierda! 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 ¡Eso no más ha dado! ¡Ad粉! ¡Hala, para ti! ¡Hay mierda! ¡No tengo...! ¡Para mí! ¡Yuhuu! ¡Ahú! Eso me ha hecho pupa. Vale, tu también. Joder Opa Más o menos ya le tengo pillado Vale, ahora por aquí Uf Vale Por aquí Vamos a pillarnos por aquí Siento no hablar mucho Pero es que no me queda más remedio Estos son granadas normales, ¿no? Me cago Hola Hola Vamos para allá Hola No vale la pena usarlo contra uno, pero bueno Hay mierda Hostia A ver quién puede antes Si tú o yo Vale, puede que tú Vale, puede que me mate No hay nada más ¿Qué gilipollas soy? Vale, regenerate ya No hay nada más No hay nada más No hay nada más Recharga más rápido Se le ve el cañón ahí Vamos para allá Cogemos esto En un momento Le pegamos el último tiro en la boca Hostia Hostia, eso es que me ve Vale, está por aquí Hay la madre que te parió Mamonazo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero nunca No me vas a ir En este En este En este En este Bueno Me gustaría testar esa Teoria ¿Cuánto C4 Va a tomar? No más 20 oz ¿Qué? No, me odio El sistema de métrica ¿Cuánto en Americano? Vamos a ver Carre Los 7 Mano, f*** Matos A tomar por culo Verás Venga A toda la puerta Y en el C4 Tomar por culo Toma 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 So You Come Toma 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 ¡Eso es el dinero que he ganado gracias a todo lo que he hecho! ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Eso es mi hombre! ¿Ves todo eso? ¡Ja, ja! ¡Eso es un montón de genialidad! ¡Tedpull! ¡Eso idiota! ¿Sabes cuánto dinero todas esas explosiones y gráficas tachy-gráficas me ha caído? ¡No puedes simplemente cambiar lo que quieras! ¡Eso es genial, Peter! ¡Para hablar con mi mierda! ¡Hey! ¿Dónde están esos a-holes que van con mi contrato? ¡Bien de ir! ¡He salido! ¡Dame un poco de crédito! ¡Oh, lo veo! ¡Lo dejamos salir, ¿no? ¡Duh! ¡El divertido está en el coche! ¡Ahora estás hablando! ¡Vamos a por él! ¡Oh! ¡Me encanta los viejos 8-bit! Sí, también lo hacemos. Este juego no es viejo. O 8-bit, moron. ¡Hey, mira el boner aquí! ¡Eso es boner! ¡Eso es boner! ¡Jajaja! 10-bit, moron. ¡Para comprarlo! ¡Venga, voy a comprarlo! ¡Oh! Si estés aún respirando, te gustarías. ¡Eso es boner! ¡Ah, vale! ¡Que es por aquí! ¡Mazmorra, sabes! En plan... ¡Ok! ¡No hay problema! ¡Cómo se ve en la tv! ¡Amazante, ¿verdad? ¡Maldito! ¡¡¡What al f-?! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para pasar por! Me encanta la paleta de color aquí. Dos cortes extra por solo $9.99. ¡Eso es cierto! ¡Usa los quads! ¡Peter! ¡Peter! ¡Hey! Estaba solo corriendo a mi juego y de repente noticé que... ...que una mierda estaba maldita. ¿Qué pasa con eso? Te aseguro de que el presupuesto de Deadpool. Líteramente puso todo el dinero. ¿Qué pasa, hombre? ¡Sí! ¿Te acuerdas que todos los juegos tienen un presupuesto? ¡Peter! ¡Gracias! ¡Bombola! Déjame recordarles que mi sitio web tuvo 15 millones de hits el mes que anunciamos. ¿1.000.000.1? ¿1.000.000.2? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Fue él el que lo hizo todo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¡Pero, espera! ¿Qué? ¿Quién? ¡D-listos! ¡Y realmente no son malos! ¡Son buenos! ¡Que para Deadpool! ¡Ahí! ¡Ajajaja! 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 ¡Pero ir jodiendo! ¡Ay, mierda! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Vale! ¡Vamos a coger las cositas! ¡Vamos a coger las cositas! ¡Vale! ¡No hay nada! ¡Perfecto! ¡No me gusta que el traje de Deadpool se rompa! ¡La verdad! ¡A ver! ¡Es lógico! ¡Bastante normal! ¡Tampoco es que... ¡Tampoco es que... ¡En! ¡A ver! ¡Colega! ¡Vale! ¡Es lógico y normal! ¡Lo que pasa es que no sé! ¡No me gusta! ¡Porque estoy acostumbrado a ver a Deadpool sin... ¡Predactible! ¡Upp! ¡Pum! 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 ¡Estos son putamente... ...a la para vosotros! Pero le daba a ese, ¿no? Ahí Coño, que mal voy Dios, que pesados, ¿no? Dios, venga, hasta luego Venga Un abruzo Mira, para ti, payaso Tacos Eh, porque este Tiene tan poca vida, no acaba de aparecer Eh, vale Payaso, come mierda Si te rasgo, ¿acaso no sangras? A ver, vámonos por acá A ver, ¿qué más hay? Hola En serio Vamos por nada Desafundar Disparar Y ya está No hay nada por aquí, en serio La minigun, ¿sabes? Ah, no Es la metralleta Uy, por aquí no se puede ir ¿Y por aquí? Oh, sí Gracias Bah, minas La verdad es que no sé cuándo puedes No puedo teleportar todavía ¡Puede de nuevo! Solo no sabes cuándo la caja Cienicamente podría reventar la cabeza fácil Pero bueno Ahora supongo que será hacer esto Ole, torero Él está encima de nosotros ¿Es ahí? Oh, para mí Vale No se puede ir Si eres un monstruo, hazlo. ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso suena como un bote! ¡No te vas a caver! ¡No te vas a caver! ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Ajá! ¡Ajá! La verdad es que se mueve de una forma muy rara este tío ¡Jaj! 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 ¡Sí que sí! ¡Tú sigues gritándome! ¡Hala! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ya! ¿Se ha cagado? ¿Sí? Vale Vámonos por aquí Tengo ciento... ¿Ciento noventa dos mil en serio? ¡Venga! ¡Vamos! Mmm... Sí, voy a pillarme esto Podría comprarme esto más adelante ¿Eh? Esto... Tengo sangre puedes matarlo Tengo 12 daño durante 6 segundos ¡Madre mía! Y ya está Me estoy dopando las katanas cosa mala ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Que le estoy dando a la B tío! ¡Que me estás comentando! ¡Que me estás comentando tío! ¡Le he dado a la B! A ver, vale que las primeras... No sea... No... Me des... ¿Pero las últimas? Han sido todas gratuitas, las últimas A ver... ¡Colega! Para esto... Vale... Bueno, por ahí... Vale, ahora tengo para dos... Dos inercias, ¿no? Joder, que pesadillas Primero no me cargo a este Venga Joder, no veo nada Venga, la toma por culo tú Vale, ya tengo la munición llena Los... Los que son blancos... Pero los blancos blancos son una jodienda A ver tía... Estate quieta ya, ¿no? Me estás tocando un poquito los huevos ¡A veras! ¡Vamos bien, chico! ¡Vamos! ¡Tú tienes que hacer un pex! ¡Vamos! ¡Nos pex! ¡Vamos! ¡Tú tienes pex! ¡Vamos! ¡Túas peces! ¡Tú parecen increíbles! ¡Tú tienes mi tránsito! ¿Dónde puedo ayudarte a salir de esa d-list vila ¡D-list! ¡H matar a este panza! Bien, hombre, hablaremos sobre tus D-list pecs más tarde. ¡Vamos ahí, tío idiota! ¡Apiro porque puedo! ¡Apiro! ¿Qué dices? ¡Oh, dios! ¡Ah, qué! ¡Ah, cojonudo! ¡Ah, vale, ya está! Ya lo he entendido. ¡No, vamos a necesitar un mejor rechazo! ¡No! ¡No! ¡Muere, hijo puta! Venga, esquiva a estos gilipollas. ¿Vale? ¡Mi turno! ¡Hostia! ¡Qué bien es esta ahora! Qué putada, ¿no? ¡Para ti! ¡Ay! ¡No, puta! Tenia que darle a la B. ¡Que no! ¡Me toquen las narices! ¿Qué cojones? ¿Qué tal? ¿Cómo os sienta? ¡Upo, pupo! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin balas! ¡Para ti! ¿Crees que eres ciaver? ¿Crees que eres cool? No eres el único con poder, pequeño gato. Poderes. Llamas a eso de hacer ultrasonido. Me doy por impresionado. Cuando hace lo de tic 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 como si... Joder. Veis, le doy a la B. ¿Pero en serio? Venga, tío. Que no me toques, pedazo de cerda. Ay, coño. ¡Ups! ¡Ay, me dio! ¡Que no me das! ¡Que no me das! ¡Maldita cerda! ¡Ups! ¡Ups! Venga, tonta. Que lo estoy haciendo aposta, que me des. No todas, obviamente. Vale, voy a tener que... Vale, ya está. Bob. 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 Venga, tía, que no. Joder, que opciones. Es que claro, esta lo que hace es cogerse en... Dame, venga. Payasa. Venga, tenés tu movimiento. No te pierdas. Joder, la Virgen. Ahora tengo que esquivarla. Para regenerarme. Vale, ya está. ¡Vamos, chico! Aún podemos trabajar esto. ¡Me disgustaste! ¡Me! ¡Hey, chico! La pinta que estaba ofreciendo da mucho más placer. ¡Vamos! La verdad es que ya está tan acostumbrada al dolor que ya no... No la puedo matar, así en plan cortarle la puta cabeza. Vale, vamos a mirar por aquí... Vale, no hay nada. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Por qué? Porque puedo. Y además porque si no... Es que va por... ¡Oh! Tengo 57.000. Va por esto, ¿cómo se llama? Por... ¡Me saldrá! ¡Ugh! Va por... Puntos de control. Por fin me sale. Y puedo hacer cositas mientras, ¿vale? Vale, voy a comprar esto. Y así se queda. Que puedo hacer mientras más cositas. Y se me ha olvidado también esto. Tenía este. ¿Por qué de repente no lo tengo? Ah, porque... Claro. Es que como... Como os digo. Como va por puntos de control. Compré la mejora antes... De... De salir del juego. Y ahora, pues... No me ha salido como que lo he comprado. Pero bueno, la siguiente compraré más mejoras para Deadpool y tal. Bueno, nada más que decir. Muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado. Recordad que sonreiré gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!